Quisiera poder tocar tu corazón Y hacerlo hasta que vibre de emoción Y quiero ver tus labios sonreír Despertar cada mañana junto a ti Quisiera sentir tu cuerpo, disfrutar Despertar tus ansias locas para amar Y vivir cada momento muy feliz Quiero toda una vida junto a ti Te quiero amar Y siento aquí en el alma la necesidad De compartir mi vida junto a ti Y terminar mis días muy feliz Te quiero amar Y darte lo que no tuviste en el tiempo atrás Y cuidarte como una reina Es que tú eres tan buena Y por todo eso Yo te quiero amar Te quiero amar Te quiero amar Y siento aquí en el alma La necesidad De compartir mi vida junto a ti Y terminar mis días muy feliz Te quiero amar Y darte lo que no tuviste en el tiempo atrás Y cuidarte como una reina Es que tú eres tan buena Y por todo eso Yo te quiero amar Te quiero amar